Lo cierto es que estamos ante un conflicto que dura ya 47 años y que necesita una solución, una solución pacífica en la que prime la racionalidad y la búsqueda del acuerdo. Porque además suele coincidir que cuando llegas a un acuerdo político se logra que la vida sea más amable y mejor para las personas que están sufriendo las consecuencias de ese conflicto.